Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra. Continuamos aquí en la Expo Soundcheck 2019 y me encuentro ni más ni menos que con Javier Posada de Solid State Logic que nos va a hablar de esta maravillosa consola, hermanito, muchas gracias por tu tiempo y el micro es todo tuyo, adelante. Hola, hola, ¿cómo están? Señoras y señores, hay toda una presentación aquí. Les cuento un poco sobre la serie Live de Solid State Logic, tenemos varios modelos, está la serie L100, L200, L300 y L500. Todas las consolas tienen lo mismo, todas las consolas a diferencia de muchas otras marcas donde las series más baratas van siendo de menor calidad, en Solid State Logic no, ellos dicen smaller but not compromised, o sea, más pequeño pero sin compromiso, sin escatimar en nada. Entonces, son mismos preamplificadores, mismos faders, mismas pantallas, mismos procesos, misma calidad, nada más en diferentes tamaños. Una de las cosas más importantes sobre estos productos es que son de arquitectura abierta. ¿A qué nos referimos con arquitectura abierta? A que nosotros podemos manejar toda la consola como queramos que sea, desde su concepción física en cuanto a número de buses, de canales de entrada, auxiliares, Stems o Masters. Podemos nosotros definir de los 280 pads o canales que tenemos disponibles, podemos decidir cuáles queremos que sean entradas, cuáles queremos que sean salidas, cuáles queremos que sean auxiliares. Y eso nos permite tener una flexibilidad para si tenemos, por ejemplo, un evento de una sinfónica donde tienes muchísimas entradas y solo dos salidas, pues así la configuras. Pero si vamos a estar haciendo algo de monitores, pues probablemente nos conviene tener menos entradas, pero más salidas para in-ears en estéreo, etc. Vienen también ya muy preparadas para audio inmersivo, 5.1 y toda esta cuestión de surround. Es muy fácil mezclarlo ya en estas consolas. La calidad de audio, la verdad es que es algo prácticamente sin comparación. También tenemos un procesador CPU dentro de la consola. No es un FPGA, no es un DSP, sino es un CPU. Hasta donde yo tengo entendido es la única consola en el mercado que lo utiliza así. Y eso nos da varias ventajas. Una de las más obvias es que nos subimos al tren de desarrollo de CPUs, que todo mundo desarrolla CPUs. Y eso lo hace un producto más poderoso, con más evolución y más barato poder tener ese poder a esos precios. Como saben, Solid State Logic es una marca inglesa que toda su vida se ha dedicado a hacer consolas de grabación, para estudios de grabación. Y pues incursionan en el mundo de en vivo con esta consola, trayendo ese sonido característico de las consolas inglesas de Solid State Logic al mundo de en vivo. Ya me diste parte de la respuesta, de la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Por qué preferir Solid State Logic por encima de otras marcas? La cosa número uno es la calidad de sonido. Tanto de sus preamplificadores de entrada, como de su máquina sumatoria interna. Hemos hecho pruebas con muchas cosas, no digamos nombres, no digamos nada, pero es increíble como un multitrack, aún grabado con otros preamplificadores, aún grabado en otros lados, a la hora de estar sumando las señales, ya después de que tenemos 8 o 10 señales sumadas, es muy evidente la diferencia con una sumatoria de plunto flotante y CPU que tiene esta consola. Esa es la primera, la calidad del sonido. La segunda es que al ser una consola CPU, la podemos nosotros evolucionar y crecer sin realmente cambiarla. De hecho, esta si se dan cuenta, es una L350. Esta consola la semana pasada era una L300, ahora es una L350. Y simplemente lo que pasó es que se cambió el CPU interno y tenemos más poder, más capacidad por una fracción, por un 4 o 5% del valor de la consola. Estamos teniendo prácticamente una consola nueva. Y esa es una filosofía de Solid, no hacer un producto para que dure un tiempo y luego cambiarlo y que dure otro tiempo y luego cambiarlo. Y lo podemos ver en sus consolas de estudio, ¿no? Es literalmente imposible dentro de la consola, en un bus interno, hacerla saturar. Sí puede saturar la entrada del preamplificador, pero internamente en la consola es prácticamente imposible saturarla. Y el multitrack es algo muy interesante y muy sencillo en la consola. No es una grabación interna en la consola, sino es una grabación externa por Maddie o por Dante. Simplemente lo que nosotros hacemos es dar de alta un Live Recorder en el puerto donde vayamos a conectar a nosotros nuestra grabadora, nuestra interfaz, etc. Y al darlo de alta y decirle, por ejemplo, que él va a ser el ID.1, lo que estoy haciendo aquí es que le estoy diciendo que este grabador va a agarrar los primeros 32 canales. Todo lo que le entre a tu canal post-gain, pre-todo lo demás, hace un direct output sin que tú tengas que hacer nada hacia este Maddie. Entonces, manda todo. Una vez que ya está grabado y tú quieres hacer un ensayo virtual, lo que haces es poner un botón que se llama Rehearsal, que lo encontramos por aquí. User Rehearsal Mode, que ahora está activado. Lo podemos también poner en algún key automático. Y con ese Rehearsal Mode, desparcha, digamos, temporalmente todo lo que tengamos en nuestros canales y nos parcha lo que viene regresando de la grabadora. Entonces, tú puedes grabar sin tener que hacer ningún direct out, sin tener que estar parcheando nada y regresas la grabación. Y ahora vamos a hacer un cambio de rol. Ahora yo me voy a pasar a la cámara y mi ingeniero de confianza, uno de mis ingenieros de confianza, Lalito Estrada, va a pasarse para acá el micrófono. El que es el especialista en este tipo de artefactos va a hacer algunas preguntas aquí a Javi. Así que vamos a hacer el cambio. Muy bien, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo procesar un canal de esta consola en la que estamos aquí presentes. Pues bueno, un canal o un auxiliar o un stem o un master, a mí me gusta pensar que dentro de esta consola todos son ciudadanos del mismo país. O sea, todos se controlan igual, todos se procesan igual, a todos les podemos hacer lo mismo, ¿no? Vamos a agarrar un canal por aquí, Inputs, tenemos aquí Batería, ¿no? Entonces, en nuestra vista de detalle nosotros ya podemos ver nuestra ecualización, podemos también tener una vista pequeña sobre nuestros dinámicos, Delays y All Pass Filter, porque aquí tenemos un All Pass Filter por cada pad o por cada camino. Y la manera de entrar a la vista de detalle es haciendo doble clic en esta parte. Una vez que entramos a la vista de detalle, tenemos estos mismos botones, pero ya de una manera más grande, donde nosotros podemos entrar, tomar nuestra frecuencia, incluso hacer un pinch, e incluso tomar dos frecuencias al mismo tiempo. Tenemos una pantalla multi-touch, completamente reactiva, ¿no? Entonces, aquí podemos procesar ecualización, podemos procesar el gate y el compresor, que los vemos en una vista combinada, o podemos desactivar gate y ver solo compresor, desactivar compresor y ver solo gate. Tenemos los controles táctiles o estos controles de aquí, a la hora de yo abrir mi vista de detalle, porque tenemos activado esto, que se llama Follow Detail, todos estos controles se vuelven los controles del detalle, ¿no? Por ejemplo, si estoy en la ecualización, yo puedo mover mi frecuencia, selecciono el 3, muevo mi frecuencia, mi ganancia y mi Q desde aquí, ¿no? Entonces, puedo hacerlo aquí, puedo hacerlo acá o puedo hacerlo acá en esta pantalla pequeña. Una de las cosas que más me gustan de esta consola es que siempre hay por lo menos dos o a veces hasta cuatro o seis formas de hacer lo mismo. Aquí tenemos también una pantalla touch, también es una pantalla multi-touch, correcto, y esta pantalla también tiene sus knobs ya puestos, ¿no? Tenemos dos puntos insertos en cada path también, aquí tenemos insertado un enjeiser para el bombo que hace un trabajo impresionante este enjeiser. Todos los procesos que trae la consola adentro son procesos de la librería duende de Solid State Logic. Todos los duende más algunos más. La consola live tiene cosas más que en el duende, ¿no? Ok. Y ahora, ¿cómo entramos a los auxiliares, al ecualizador gráfico de cada auxiliar? Si nosotros nos vamos aquí a Outputs, podemos ver que tengo mis monitores, ¿no? Si yo entro a un monitor, vamos a ver que tenemos prácticamente lo mismo que estábamos viendo en un canal. Tenemos ya un ecualizador paramétrico puesto. Sin embargo, si yo quiero un ecualizador gráfico en este auxiliar, lo tengo que dar de alta en mi rack de efectos, ¿no? Entonces, supongamos, yo agarro aquí y digo, va a ser un canal mono, si es un canal mono, y le voy a decir que quiere un ecualizador, quiere un ecualizador G-Flex de 32, ¿no? Listo. Entonces, es como un mundo análogo, tal cual esta situación. Todas las conexiones que se te puedan ocurrir en un mundo análogo, mientras tengas el cable correcto, tú las puedes hacer, ¿no? Entonces, si yo estoy parado en mi rack de efectos, pues cuando yo veo a mi entrada, lo que busco es mi canal, ¿no? Correcto. O mi auxiliar. Entonces, yo digo, consola, auxiliar, digamos, el auxiliar 1, que es el front, al auxiliar 1, en su insert A, hago la ruta. Y la ruta de salida, simplemente la hago automática porque va a regresar en el mismo punto de insert. Listo. Ya tengo insertado aquí un ecualizador e inclusive lo puedo yo ver en esta parte de acá, ¿no? O lo puedo ver si yo regreso aquí en la parte del inserto. No tengo que ir a mi rack de efectos para poderlo modificar. Lo modifico directamente en donde lo inserté, que eso es algo interesante. Lo prendemos y listo. Bien. Ahora, ¿cómo guardar una escena? Algo interesante de entender esta consola es que las escenas, o aquí las llaman show file, porque las escenas en esta consola en realidad son la parte de la automatización. Escena 1, escena 2, donde podamos hacer cambios de volúmenes, mutes, ecualizaciones o lo que nosotros queramos entre escena y escena. Pero supongo que lo que tú me preguntas es la cosa de los show files, que se llaman aquí. ¿Por qué se llama show file? Porque literal es un file que contiene todo el show. Toda la arquitectura interna de la consola está contenida ahí, ¿no? Entonces, simplemente si yo quisiera grabar esto, puedo hacer un save as, grabarlo como quiera, expo, soundcheck, expo, digamos, 3, ok. Y listo, está grabado, ¿no? Lo pude haber grabado en un USB. Si yo conecto un USB en cualquiera de los puertos, aparece aquí y lo puedo grabar directo, copiar de la USB, lo que se necesite, ¿no? Y ahora, ¿podemos hablar un poquito sobre la grabación multitrack? La grabación multitrack es algo bien interesante en esta consola. No hay una grabación multitrack interna en la consola. La grabación se hace por medio de alguna grabadora externa que reciba a Madi. La consola está basada en Madi, también se le puede poner Dante y también podríamos hacer una grabación en Dante, pero normalmente es en Madi. Y la forma de hacerlo es muy sencilla. Aquí en este Madi 8, en la parte de atrás de la consola, tengo una computadora ya lanzando el multitrack, que son lo que estamos viendo aquí. Y lo puse en este Madi 8 y lo di de alta como un live recorder. Ese live recorder lo que va a hacer es que va a tomar todos tus canales en orden, lo que le esté entrando a cada uno de tus canales y lo va a mandar hacia ese puerto Madi 8. Entonces tu grabadora lo recibe, lo graba. Instagram, donde estamos como Audioacústica MX. Perfecto. Espero que esta no sea la última vez que nos reciban en este stand. Yo estoy muy agradecido con ustedes. Y me despido, no sin antes recordarles que en el 2019, ustedes, Audioacústica y César Estrada Proyecciones, seguimos cabalgando hacia el éxito. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima.